Pregunta en cuánto me paga Florentino la gente. ¿Qué nos pides de la cabeza, tío? Al final se crea una red en la que, por ejemplo, yo le mandaba a un uruguayo lo que me había mandado el inglés. Hemos ganado un gran crítico de fútbol, pero hemos perdido un gran narco traficante, porque si te hubiera dado por el lado oscuro, hostia, la que habrías organizado ahí. Si te hubiera dado por el porno, tío, no. Joder, a mí me sirven como, te juro que no te exagero, 500 partidos a la semana. Este viernes que viene tengo una cena con unos íntimos amigos y me voy a perder el Barça-Sevilla. Voy a estar jodido. La madre que me parió. Ya, ya, uf. ¿Cómo haces? ¿Qué tal? Hostia, espérate, que pongo aquí Maldini. Maldini. Dale, dale, dale. Oye, esa camiseta de México, tío, es, ¿no? Claro, viva México, cabrones, hombre. Sí, sí, qué bien, tío. Hostia, eh, Maldini. Tengo que ser sincero. Sí. Tengo que ser demasiado fan y tengo que ser demasiado fanboy y todas estas cosas. Te juro por, no voy a decir por mí, pero te juro por todo lo que quieras, que probablemente es el día que estoy teniendo una entrevista, que estoy más nervioso hasta que el día que entrevistaba a Luis Enrique, tío. Te dices, hombre, ya será menos, joder. Yo encantado, me lo dijeron y dije, no, me encantado, joder. Por supuesto que sí, aquí estamos. Hostia, es que, claro, yo ya no sé ni cuántos años hace que te sigo. Claro, ahora por YouTube, ahora por Instagram, ahora por TikTok, etcétera, pero cuando prácticamente no existía ni la tele. O sea, ¿cuántos años llevas con esto, Maldini? Bueno, yo entré en la tele literalmente antes de existir Canal Plus. O sea, yo empecé en la tele en el año 89, cuando Canal Plus empecé en el año 90. Puede parecer un poco raro, pero yo estoy en Canal Plus, ahora Movistar, pero entonces Canal Plus. Desde antes de existir, literalmente, desde antes de emitir, porque nosotros, a mí me ficha Alfredo Relaño, yo estaba entonces empezando en la SER, y me ficha Alfredo Relaño sin saber muy bien qué iba a hacer, y empezamos en Conde de Siquena, que es una de unas pisos que había en Madrid, empezando, porque todavía ni siquiera el gobierno le había dado a Prisa, al grupo Prisa, el permiso de tener un canal. Entonces ya sabiendo que nos lo iba a dar, porque ellos ya tenían las confidencias de que se lo iba a dar, luego pues estuvimos trabajando simplemente en una parrilla, en qué podríamos hacer, y hasta el año empezamos a emitir en verano del 90, un poquito antes del verano del 90. Yo me acuerdo, mira, yo por ejemplo, que son momentos históricos de este país, de la televisión de este país, porque yo he visto el primer contrato, prácticamente se firmó delante de mí el primer contrato del fútbol televisado en España privado, digamos, porque entonces la liga la daba, te acordarás, la daba un partido a las autonómicas, Telemadrid, TV3, tal, y nosotros empezamos a dar... El sábado por la noche. Claro, nosotros empezamos a dar un partido encodificado, Canal Plus encodificado los domingos, y ese contrato, entonces esto parece normal, pero en aquella época era un tiro al aire a ver cómo salía, porque era cobrar por ver la tele. Sí, sí. Ahora ya estamos acostumbrados, pero ponte 30 años y cobrar por ver la tele. Igual el negocio se hubiera ido al garete en un mes, pero al final, bueno, funcionó. Empezamos con un canal, la famosa llave, no sé si te acuerdas de la llave que la quitaba, y se veían las rayitas, la famosa llave, y luego ya, bueno, fue creciendo, creciendo, igual que va creciendo la tecnología, y ahora tenemos, pues no sé cuántos ganas tenemos, tenemos 300, ni lo sé cuántos tenemos, vamos. Sí, sí, yo me acuerdo eso, los domingos, que en mi casa ni se pagaba, ni se podía en ese momento, y los domingos por la tarde ir a un bar, al bar del pueblo, ahí en Tordera, y de repente ahí en el bar veías el partido encodificado en domingo, y era como, y claro, en esa época no había tanta fiabilidad como tal, y pues a veces se sopetaba, o no se veía bien, o no sé qué. Sí, claro, claro, claro. Es que yo me acuerdo, mira, si le quitabas la llavecita que se metía en la ranura, se veía como con rayas, o sea, no se podía ver, y hay una anécdota que yo conto alguna vez, y es que es para partirte, que es la primera transmisión que hacemos de Liga es un Valencia Atlético de Madrid, que marca Rodax en el que empatan a uno, y estábamos en el despacho del director de deportes, Alfredo Relaño, un acontecimiento histórico, absolutamente histórico, en el propio despacho de Alfredo ahí en Madrid, empezaba el partido, estaban Carlos y Valdano, me acuerdo, y entonces la previa, la previa era en abierto, o sea, se codificaba cuando empezaba el partido, y no habíamos puesto la llave, y entonces el mismísimo director de deportes, de repente empieza el partido y se nos codifica, imagínate la escena absurda tal, luego ya encontramos la llave y la pusimos, el tío pegó un grito, ¿cómo, cómo, cómo? Fue muy gracioso, tío. Sí, sí, y el mítico, me gusta el furbón, el domingo por la tarde la mejor, de la ficción. Sí, aquello fue un anuncio histórico, porque era un momento, bueno, empezaba una nueva era, ya no solo de verdad, no porque yo lleve aquí en la tele treinta y pico años, pero sinceramente las primeras transmisiones que se hicieron de un poco más distintas y mejoradas en cuanto a cámaras y tal, las hicimos nosotros, también copiando de Canal Plus Francia, que también hacía cosas así, que llevaba más tiempo, pero hicimos una gira con Víctor Santamaría, que era el realizador responsable en aquella época, hicimos varios torneos de verano, me acuerdo que hicimos un torneo en Asturias, Atlético Oviedo Sporting, hicimos varios torneos, el colombino, y esos torneos fueron para probar las cámaras, hicimos cosas que luego no nos dejaron, porque no nos dejaban, teníamos una cámara, yo me acuerdo, es que Víctor era un loco de estos, que quería inventar, entonces teníamos una cámara, que era una grúa, que se subía por detrás de la portería, y se metía prácticamente en el campo, y hubo un partido, que prácticamente el tío le puso la cámara, que si salta un delantero a rematar, se pega con la cámara en la cabeza, y nos dijeron, mira, esto no lo podéis hacer, y tal, tuvimos que quitarla, un poco peligroso, que según quién, le pega un cabezazo aquí, y se revienta, imagínate un corre, quería poner la cámara casi a la altura, un poquito más arriba, de las cabezas de los jugadores, eso no se podía hacer, porque además, era peligroso, incluso te puedes pegar la pelota, y puedes desvirtuar el partido, eso fue, y luego me acuerdo que pusimos también, un dron, una especie de dron que teníamos, eso fue bastante después, en San Mames, y el dron subía por la ría, o sea que pasa por allí, no sé si conoces San Mames, había hablado del estadio y tal, y nos dijeron que no podíamos utilizar eso, pues se te escapa el dron, y se le cae alguien en la cabeza, y pues no sé, pues hay cosas que no podíamos hacer, pero bueno. Tú, y claro, toda esta aventura empieza, hace, pues eso, en el 90, 33 años, si a ti te llegan a decir en ese momento, que bueno, eso, como dices tú, empezaba un nuevo mundo, una nueva tecnología, una nueva manera de emitir, tele en privado, tal, no sé qué, que 33 años después seguirías allí, con todo esto, ¿qué dices? Pues no me lo creo, no me lo creo, yo cuando entré en la tele, no sabía muy bien qué iba a hacer, sinceramente, luego ya, un poco por la suerte también, y por las circunstancias, compramos la Liga Italiana, que la iba a hacer Valdano, la Liga Italiana, pero al final Valdano, tuvo que hacer la Liga Española, con lo cual no daba tiempo, mira tienes ahí una, está pasando por ahí detrás, luego Valdano no daba tiempo, no dio tiempo a, o sea, tenía que hacer la Liga Española también, y no podía estar en dos tíos a la vez, entonces me pidieron a mí hacer la Liga Italiana, y luego ya compramos la Premier, como dos años después, y luego ya empezamos a incorporar la Liga de Campeones, bueno, entonces la Copa de la UEFA, y fuimos haciendo cada vez más, la Recopa entonces, haciendo cada vez más, más trofeos, luego ya entré en la, a la vez entré en la SER, dos o tres años después, y la verdad que si me dicen que 33 años después, voy a hacer, yo que sé, ayer un partido del Nápoles, o la Champions, o el Nápoles-Real Madrid, la semana que viene, que me hace mucha ilusión, hacer ese partido en el campo del Nápoles, pues no me lo hubiera creído, sinceramente no me lo hubiera creído, o los Mundiales, que he hecho la Eurocopa, pero bueno, esto es un poco, poco en el día a día, yo entré siendo un niño, entonces te vas, lo vas asumiendo con naturalidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que claro, aquí tiene una cosa muy buena, que es, claro, eres un súper especialista, del fútbol, pero al ser tan especialista, y estoy seguro que a ti te gustan otras cosas, pero no puedes hacer nada más, ni en contenido, ni prácticamente en tu vida. Sí, claro, mira, por ejemplo, hoy se está jugando el Mundial, yo sí, me encanta el rugby, a mí me encantan tres deportes, sobre todo el fútbol, por supuesto, y luego el rugby y el atletismo, me encantan, pero joder, se está jugando el Mundial de Rugby, y he visto dos partidos, he visto el Francia-Nueva Zelanda, que fue el partido inaugural, lo tuve que ver grabado, y he visto el Inglaterra-Argentina, dos partidos, y se han jugado 24, 25 ya, es que no me da tiempo, mira, ahora seguramente, me tengo que ir a hacer el día después, luego a las nueve menos cuarto, a la tele, si tengo un rato, a lo mejor me pongo a ver un rato un partido, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que el fútbol me consume tanto tiempo, porque claro, de repente, por ejemplo, no he visto el partido todavía de la Juve, no me ha dado tiempo a verlo, el de ayer, porque coincidió con otros, entonces digo, a lo mejor me pongo a ver la Juve, pero bueno, no sé, intentaré ver un rato un partido de ayer, creo que el Gales-Australia fue muy bueno, los tengo todos grabados, pero el tema es tiempo, y luego hay otras cosas que me apetece mucho ver, series, me encantan las series, pero es que este trabajo, es muy absorbente, porque como me encanta, te absorbe mucho tiempo, y luego claro, entre la tele, mi canal de YouTube, la radio, marca, que hago menos, pero también al final es que pasas el día. Pero claro, escúchame una cosa, claro, es que yo amortizo, ¿sabes? Y mientras hago directo, pedaleo, porque es que si no... No, no, si te he visto alguna vez, yo te he visto alguna vez pedaleando, tío, con la bici, sí, joder, eso es increíble, macho. Sí, sí, no, porque claro, la pregunta es, ¿cómo coño, vives? ¿Sabes? No, de esto ya bien, pero me refiero, ¿cómo encuentras para las horas, para poder tener vida? ¿Sabes? Para decir, oye, somos todos adictos al trabajo, y nos gusta mucho, pero luego también hay que tener vida. yo intento los viernes, intento, casi me tengo que obligar a mí mismo, a decir, mira, las tardes, aparte también por mi mujer, salimos, tal, no sé qué, digo, las tardes libres y tal, pero claro, luego hay viernes que, mira, este viernes que viene, tengo una cena con unos íntimos amigos, y me voy a perder el Barça-Sevilla, voy a estar jodido, ya lo veré grabado, no pasa nada, lo veo grabado, verlo lo voy a ver, pero claro, estaré con el móvil, además el también, estaremos los dos con el móvil, ahí cómo va el partido, pero si, yo creo que si te organizas bien, si te organizas bien, me da tiempo ir al gimnasio todos los días, como, sí, 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 pero, y estás en el gimnasio y quizá, estás viendo algún partido mientras haces gimnasio, no, 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 eso no, eso no, eso no, no me da tiempo, yo tengo un entrenador personal, y claro, el tío me va guiando, levantando pesas y tal, no, eso no, hay alguna vez que, pero antes no, ahora no hago cardio, pero cuando hacía mucho cardio, te ponías en la cinta, y ahí te ponías un partido, normalmente un partido, para aprovechar el tío, pero ahora ya no, porque estoy ya tan metido en levantando pesas, que además de que me viene bien, estoy una hora y media, porque ya estás haciendo tanto esfuerzo, ya no te acuerdas del partido, ¿no? Pero es verdad que si te organizas, si te organizas bien, yo creo que se puede hacer todo en la vida, si te organizas bien. Hay quien, la expresión lo dicen los jóvenes así ahora, estás mamadísimo, o sea, estás realmente, cuando te vemos ahí haciendo así, estás muy fuerte. Ahora que tengo esto aquí, no se ve, pero sí, a ver, yo tengo, yo tengo, desde hace varios años, tengo un entrenador personal y un nutricionista, que se llama Kevin, un entrenador se llama Willy, que son unos cracks, y yo le dije, mira tío, yo tengo 56 años ya, yo soy mayor, pero yo quiero estar más, tampoco quiero estar como un modelo, pues eso es imposible, porque no quiero estar bien, tío, no quiero, porque si te abandonas un poco, bueno, tú igual, tú estás fenomenal, porque te haces mucho deporte, si te abandonas un poco, tío, y luego además, nosotros que estamos, yo en la tele, tío, estoy frente a una cámara permanentemente, y la verdad que la imagen es importante, y si te sobran kilos por todos los lados, no es lo mismo, con todos los respetos, no es lo mismo que estar físicamente bien, y también por salud, un poco por todo, entonces yo voy al gimnasio, y me lo tomo muy en serio, tengo mucha fuerza de voluntad yo para eso, para decir, mira, tengo que comer esto, tal, es verdad que el deporte además ayuda, a todo el tema de quitarse estrés, la salud mental, sentirse bien con uno mismo, y justo te quiero preguntar, tú en algún momento, has sufrido de estrés o de ansiedad, de lo que decías antes, es que tengo que ver todos los partidos, tengo que llegar aquí, luego voy a tal, luego ibas tan milimetrado, que no te llega a generar estrés de cirugatios, que... Sí, sí, alguna vez me ha pasado, sí, alguna vez me ha pasado, de estar muy al límite, permanentemente, sí, de no tener tiempo, o sea, de ir tan milimetrado, porque tengo que hacer tantas cosas, me ha generado estrés, sí, sí, alguna vez me ha generado estrés, lo reconozco, y de repente, yo que sé, que cuando ya te llaman para una cosa más, que ya sabes que no la vas a poder hacer, porque tal, te genera estrés, porque tienes que decir que no puedes, sí me ha llegado a generar estrés, yo la verdad que eso no se lo recomiendo a nadie, porque por mucho que te guste tu trabajo, que a mí me apasiona mi trabajo y el fútbol, o sea, la mezcla del fútbol y la tele, o ahora YouTube también con la tele, todo eso me genera una satisfacción enorme, porque me encanta, yo siempre digo que yo no me voy a jubilar nunca, otra cosa es que no me jubile, yo no me voy a jubilar nunca, pero sí que hay veces que necesitas, oye mía, necesito descansar y relajarme de verdad, luego al día siguiente se te pasa. Es que además lo tuyo es un trabajo, que no tiene límite, es decir, siempre hay más partidos para ver, más, o sea, podrías, bueno, límites serían las 24 horas de tu día, pero, ¿cómo logras hacer para decir, eh, Julio, hasta aquí? Sí, bueno, pues me obligo, digo, mira, hasta aquí, hasta aquí, o sea, viernes por la tarde yo me voy a poner una serie, y hasta aquí, si hay un partido me lo pierdo, que no pasa nada, o ya lo veré entero, grabado, y si no me da tiempo entero veré un rato, y si no, no lo veo, que no se va a acabar el mundo, pero es verdad que, no tanto en la tele, yo tengo mis obligaciones, mis partidos, mis programas, mis responsabilidades, pero lo que te hace que sea inagotable, es el canal de YouTube, ya, porque, o sea, en el canal de YouTube, yo podría estar 24 horas diarias, todos los días del año, y siempre tendría cosas que hacer, porque, mira, yo que sé, hoy voy a hacer un vídeo del Paris Saint Germain, pero cuando acabe, podré hacer un vídeo de la Juve, y luego podréme hacer un vídeo de los mejores jugadores de la Juve en la historia, y otro de, o sea, es inagotable, o sea, esto no tiene fin, entonces hay un momento que dices, mira tío, que si no, aparte que también, yo tengo que dedicar mucho tiempo a ver tranquilamente los partidos, porque si no pierdes la base fundamental, o sea, no puedes estar haciendo vídeos, todo el rato, y luego no ver la base, y no ver la base, que es ver los partidos, entonces para eso, te tienes que tomar con calma y ver los partidos, ¿no? Sí, sí, ahí hay una parte de todo esto, que es, ahora mismo, ver los partidos es muy, entre comillas, fácil, en el sentido de, tenerlos disponibles, tenerlos accesibles, grabarlos, sí, claro, claro, hace 33 años, era una cinta de casete, ¿cómo hacías esto tú? El otro día, mira, el otro día estuve con Relaño, y que es el jefe de deportes de tal, y me dice, tú, tú eres una especie de Cristóbal Colón, me decía, porque claro, yo cuando empezaba, ahora es muy fácil, porque ahora tú te coges, tú en internet, yo creo que es fácil ver cualquier cosa, o conseguirlo, pero entonces era imposible, tú imagínate un mundo sin internet, entonces yo tenía que conseguir por carta, por carta, carta, o sea, por carta, no por mail, sino una carta, carta de papel, con su sello, y era correos a echarla, para conseguir contactos en todo el mundo, y con ellos intercambiaba cintas VHS, que yo grababa, y ellos me mandaban de todo el mundo, yo creo, os lo he contado muchas veces, pero esto es muy interesante, pero yo creo una red, una red de aficionados al fútbol a nivel mundial, que nos intercambiábamos entre todos, partidos de todos lados, que cada uno ponía los suyos, los que televisaban en sus países, porque entonces aquí había un canal, o dos canales de televisión, no como ahora. Por cierto, pirateo guapo, eh, pirateo guapo, que os pegabais ahí, eh. pero era para verlo en plan privado, o sea, yo grababa el partido, grababa las autonómicas, el partido de la selección española, y se los mandaba un italiano, que a su vez me grababa los partidos, yo tenía dos vídeos, y yo copiaba, yo me quedaba siempre con la cinta original, y me hacía una copia, y se la mandaba el italiano, que a su vez me grababa los partidos de la Copa Grupa, de los equipos italianos, y de la selección italiana, y así hacíamos una, entonces, al final se creó una red, en la que, por ejemplo, eh, eh, en Uruguay, yo le mandaba a un uruguayo, lo que me había mandado el inglés, ¿sabes? No lo que grababa yo, sino era una red, especie de críptica, y luego, esto también lo cuento siempre, porque me parece increíble lo que es el fútbol, el fútbol es grandioso, hasta el punto de unir, a todo tipo de gente, de distintas, bueno, de distintos países, y de distinto rango social, porque yo, por ejemplo, me hice muy amigo así, de un chico que era camarero en Londres, eh, serbio, y en esa red estaba el presidente del Banco de la República de Uruguay, macho, o sea, estábamos todos, o sea, era, imagínate que dos personas tan distintas, y yo conocía a los dos, conocía a Iván Milinkovic, que era un serbio que vivía en Londres, que me mandaba a los partidos, que le mandaban sus padres, desde Serbia, desde entonces era Yugoslavia, y el uruguayo, que yo le conocí en la Compa América, que era el presidente del Banco de la República, o sea, imagínate, o sea, era, que yo me acuerdo que fui un día a cenar con él, allí, y claro, como si ibas a cenar, yo que sé, tío, no sé, casi como el presidente del gobierno, era, a ese nivel, entonces me veían, y dirían, ¿quién es el chaval este que está cenando con este tío? Ya me llegaba, era muy mayor. Como nos dicen aquí en el chat, hemos ganado un gran crítico de fútbol, pero hemos perdido un gran, un gran narcotraficante, porque si te, si te hubiera dado por el lado oscuro, hostia, la que habrías organizado ahí, la gente dice, si te hubiera dado por el porno, tío, imagínate, no, 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 agua, 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 pero claro, y luego, entonces esto en tu casa, ¿tú cómo hacías? Porque a día de hoy, la información en un disco duro te cabe lo que quieras, una cinta VHS, mucha gente no lo sabe, pero era así de ancha y así de larga, es decir, cada partidote ocupaba un huevo. Sí, yo creé una, a ver si me explico bien, creé una fórmula un poco tal, que se me ocurrió, que era, yo tenía en casa de mis padres estanterías, entonces la cinta era bastante ancha, entonces yo lo que hice fue, a ver si lo explico bien, que creo que es fácil entender, puse, si la cinta medía esto, más o menos, yo ponía esto de altura, de hueco, y entonces ponía tres maderitas, cada una más grande que otra, de forma que en una fila, que si la cinta era así de ancha, en una fila así cabían tres filas, entonces solo se veía la parte de arriba de cada cinta, ¿me explico? Claro. Entonces yo metía el dedito, y sacaba la de la segunda parte, tenía que sacar la primera, pero ahí metía, multiplicaba por tres, multiplicaba por tres el tamaño, o sea, la capacidad de aquello, luego ya, eso eran cientos VHS, luego ya cuando ya la tecnología, pero siempre digo lo mismo, que al final tú tienes que utilizar la tecnología para ti, para tú, entonces ya, bueno, yo tengo que gastar un informático ya con todo esto, entonces ya, yo todo esto lo he ido pasando a servidores MP4, con copias de seguridad, yo tengo en mi casa un, yo tengo un Netflix, un Netflix privado, todo esto ha ido creciendo hasta el punto que yo tengo gente ya que se dedica a ir sirviéndome los partidos en mi servidor a lo bestia desde todas las partes del mundo directamente, o sea, a lo mejor yo, a mí me sirven como, te juro que no te exagero, 500 partidos a la semana, fácil, o sea, por supuesto no hay la más mínima posibilidad de ver ni el 5%, pero ahí están, sí, sí. Flipa, y luego te queda archivado por si ese Angola-Pernambuco lo quieres ver en un momento dado. Claro, o sea, yo qué sé, por ejemplo, esta semana, todos los partidos de Conference, de Europa League, de todas las grandes ligas europeas, de todas las grandes ligas Sudamérica, tú me dices, quiero ver el partido del, yo qué sé, el Nantes, no sé qué, lo tengo inmediatamente para ponértelo, todos, que nunca sabes para lo que te pueden servir, pero, pero sí, sí, entonces, eso se va creciendo mucho, pero claro, va creciendo, pero yo tengo unos NASA Inology, que son, luego tengo copias de seguridad también, esos NASA Inology, tú los puedes ir escalando, ¿sabes? Entonces, pues, metiendo, a lo mejor yo tengo una capacidad de unos 250 teras, más o menos, ya digo, es una especie de Netflix mío, o sea, yo me conecto con, en cualquier ordenador del mundo, con mis claves, entras y tengo, es una, es el partido que quieras, es una página, es mi página web, con, es un servidor que tiene la, esta, es Netflix, te juro que es Netflix, Sí, sí, del fútbol, a una mínima escala, claro, evidentemente, pero de fútbol, sí, sí. Hostia, aquí hay más de uno en el chat, en el chat solemos tener mucho chico, o joven, o ya no tan joven, o señor, es toda la ventana, pero en un 90% suelen ser, como hablamos mucho de fútbol, pues por lo que sea, hay mucho hombre, ¿no? Y mucho del hombre que está aquí, está soltero, y mucho está diciendo, hostia, esto es mi sueño, lo que pasa es que, claro, soy soltero, tú, ¿cómo has podido compaginar esto, con estar casado, con tener pareja, con, con, con tal? Bueno, al final, al final esto es una pasión, y yo creo que, bueno, mi mujer es una atleta, muy, muy famosa, histórica, y entonces ella también sabe lo que es el sacrificio, y tal, y lo que es la pasión por algo, entonces yo creo que, yo eso nunca he tenido tanto problema, es que al final, cualquiera que me escuche dice, este tío se tira 24 horas al día, viento de fútbol, tampoco es verdad, o sea, yo tengo una capacidad para, para hacer otras muchas cosas, porque eso sí, tengo una capacidad de, de trabajo enorme, yo lo reconozco, todo el mundo me lo dice, o sea, yo puedo estar 20 horas al día, y no me, no es que no me canse, porque físicamente te cansas, pero no pierdo, no pierdo el entusiasmo por, o sea, por ejemplo, cuando acabemos esta charla, yo me voy a poner a hacer un vídeo para mi canal, del Paris Saint Germain Marsella de ayer, y ya he hecho tres, yo esta mañana ya he hecho, las notas del derbi, dos vídeos más del derbi, que ya he publicado uno y lo publico al otro, ya está programado, y un directo de dos horas, que he hecho con un chico que tengo en mi canal, todo eso ya lo he hecho ya hoy, entonces me he quedado a hacer el del PSG Marsella, irme a hacer el día después, hacer otro vídeo que voy a sacar esta noche, de los pronósticos de los partidos de liga de esta semana, y yo creo que ya no me dará tiempo a más, pero bueno. Hostia, pero esto es una cosa brutal, porque digamos que esto, económicamente no te hace falta, sin embargo, es que no lo quieres dejar de hacer, porque te flipa hacerlo así. ¿Lo de YouTube te refieres? Sí, lo de YouTube, por ejemplo. Sí, porque es que YouTube, a mí me parece que, me parece que, bueno, que te voy a contar a ti, que tienes este canal, pero que me parece que la tecnología, las formas de comunicarse han cambiado tanto, que yo, por supuesto, dando preferencia a Movistar, que es mi principal trabajo, y a la COPE, que son, llamemos así, medios de comunicación tradicionales, pero yo creo que una figura, en mi caso, conocido, una marca, al final yo soy una marca, es la verdad, conocido, creo que sería absurdo no utilizar la herramienta de YouTube para llegar al mundo entero, porque esto me permite llegar al mundo entero, y yo he estado en el mundial en Qatar, joder, y es que los hinchas de Latinoamérica por las calles, es que es como si estuviera en Madrid, o sea, no te imaginas, entonces claro, esto te lo da, digamos que la marca va creciendo, yo lo que aspiro, y ya lo estoy empezando a conseguir, pero todavía esto estamos en una embrión, es que Mundo Maldini, hablo de YouTube solo, de mi canal de YouTube, Mundo Maldini no sea yo, sea un canal, es decir, cada vez que alguien que ya me pasa, me dicen, oye, tú eres el de Mundo Maldini, ¿no? Eso, ¿sabes por dónde voy? Eso es lo que más satisfacción me da. Claro, que no piensan que eres un tío que se llama Julio Maldini, sino el tío de Mundo Maldini, claro. Eso es, ¿eso qué quiere decir? Que yo lo que quiero es, dentro de X tiempo, crear una redacción, o sea, ya tengo un chico que se llama Juan Rebellez, que se va a ir al Mundial Sub-17, he enviado gente ya a la Copa América Sub-17, Sub-20, Mundo Maldini sea un canal de comunicación en el que yo esté, que seguramente será la cara principal, pero que no uno más, creo que me explico, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y yo creo que estoy en ello, ¿eh? Sí, Mini Maldini es por el mundo, pues por ahí lo que dice Codebetter, que tengo puesto aquí el... Ah, además estás viendo el chat, lo tengo en otra pantalla, yo estoy a todo, joder. ¡Hostia! Como tiene que ser, sí, sí, no, no, no. Entonces lo que dice Codebetter, Mini Maldini, sí, eso es un poco la idea, ¿no? Sí, lo que sí, porque creo que ahí ya morirías, aunque mucha gente te lo pide, Twitch complicado, ¿no? Por las horas que requiere, ¿o qué? A ver, estamos, lo estamos valorando, mira, es una cosa que me... Es que lo petarías, lo petarías, lo que pasa que claro... Me gustaría preguntarte en directo, estamos haciendo todos los días vídeos en YouTube, sí, bueno, vídeos muchos hago, y luego directos todos los días con Juan Rebellez, que le hemos contratado, entre otras cosas, para que sea el que se ocupe de los directos, yo estoy casi siempre, pero no siempre, no siempre puedo estar y tal. Entonces, la forma de esos directos, hacerlos en Twitch, tú dices que lo petaría, también, todo el mundo me dice que lo petaría, pero tengo algunas dudas, tengo algunas dudas de cómo puede funcionar. Mira, así hago, a bote pronto, a bote pronto, pero imagínate, me invento, que dijeras, mira, encuentro una manera de que los cinco o seis vídeos que voy a sacar al día, los grabo mientras emito en directo, por ejemplo, es por decir algo, hostia, y entre vídeo y vídeo, le dedicas diez minutillos, entre vídeo y vídeo, a estar charlando con el chat. Eso es muy difícil, porque los vídeos no son solo grabar, los vídeos luego hay que montar, por ejemplo, el vídeo de las notas de, ahí está, el que lo quiera ver, el de las notas del derbi, ese vídeo, tardo 15 minutos en grabarlo y una hora y media en montarlo, porque ese vídeo, cada vez que hablo, Morata, no sé qué, saco una foto del partido de ayer con Morata. Tengo una solución, tengo una solución. Con él lo ves en directo, ¿no? No, no, eso sería una opción, y la otra opción sería que tú directamente lo grabas y tuvieras a un editor que fuera quien editara el vídeo, porque si lo piensas, dices, a ver, el contenido de Maldini, ¿dónde tiene más expertise y dónde tiene más valor? Hostia, el valor es lo que me cuenta y lo que me explique y lo que diga, y no que luego esté una hora y media metiendo la imagen por encima. Entonces, claro, ahí ganarías unas horas que son unas horas de calidad que quizá, me estoy inventando, podrías estar dedicando a estar comentando con la gente de diez minutillos lo que has explicado. Lo he lanzado a bote pronto, ¿eh? Es una posibilidad, sí, es una posibilidad. Tenía que buscar a alguien de mucha, mucha, mucha confianza, porque yo es que soy una persona que te gusta hacértelo tú. No, sí, pero porque soy incluso excesivamente exigente o autoexigente, o sea, si de repente, macho, yo encargo ese vídeo y me ponen una foto de Morata que no es del partido de ayer, con las rayas que se ve que no es de este partido, yo me cago en todo, tío. A lo mejor la gente no lo nota, pero yo sí lo noto. Sí, sí. Entonces, también es verdad que lo podría revisar y luego decir, oye, cámbiame esto, ¿no? Claro. Bueno, en ello estamos, estamos en conversaciones porque a mí me lleva la gente de YouFair, no sé si los conoces, que son los que son. Sí, que son quien nos ha ayudado a poder tener la charla, claro, sí, a mí también. con Ema y con Luis. Sí, 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 Tenemos que tener dos o tres reuniones con Juan Rebelles, que por cierto, me consta que está viendo el directo. Hombre, grandes Rebelles, grandes Rebelles. Un abrazo para él y tenemos que reunirnos para ver un poco la forma de hacerlo. Yo estoy por la labor de hacerlo, pero… Sí, yo solo te digo una cosa, como se te ocurra hacerlo a los mediodías de dos a cinco, puñetazo que te cae. O sea, tú estás muy mamado, pero yo también, de dos a cinco no, ¿eh? No, sería antes, sería antes. Yo creo que sería, a la hora que hacemos los directos, que son de una y media a tres más o menos, en esa hora, el mismo directo que hacemos, hacerlo en Twitch, pero con algunos cambios. Bueno, lo estamos estudiando. Bien, bien, me lo apunto, me lo apunto. Yo, tú me avisas del primero. ¿Qué les parece? Joder, que nos digan qué les parece. Chat, ¿qué? Mira, chat, ¿sí o no? Maldini, streamer, ¿sí o no? Vas a ver que se va a caer el puto chat, Chat, Maldini, streamer, ¿sí o no? Dice, sí, sí, se viene, se viene, que lo haga ya, 20 julio, sí, pasa una cosa, la gente de Twitch es muy Twitchera, o sea, realmente es muy, muy, muy Twitchera. ¿Sabes aquello de decir que a veces son casi más de la propia plataforma que del contenido en sí? A las dos cosas, evidentemente, pero que es de Twitch, es de Twitch. A ver, yo me consta que si entramos en Twitch, los de Twitch no van a tratar muy bien, nos van a poner arriba siempre, o sea, ya nos lo han dicho, no sé qué, entonces tú estás viendo y dices, coño, si está aquí, pum, le pincha. Estamos en ello, estamos en ello. Yo creo que lo acabaremos haciendo, sinceramente, pero bueno, ya te contaré, de hecho, cuando lo hago, te vienes conmigo algún día. Eh, no, trato hecho, si quieres incluso te hago algo, yo qué sé, si por ejemplo no haces Kings League, pues te vengo a hacer Kings League, o alguna cosa que digas, mira, el jabalí me puede aportar no sé qué, pues yo vengo ahí, pam, yo feliz, sí, feliz. Y para terminar, que no te quiero robar mucho tiempo, que joder, tienes que… Estoy muy a gusto, de verdad, estoy muy a gusto. Ah, pues nos quedamos hasta las 5 de la tarde. Yo estoy muy a gusto contigo, charlando lo que quieras, de fútbol histórico, lo que te apetezca, lo que la gente quiera. No, mira, que quería preguntarte, sé que es la típica pregunta de esta, el padre o la madre, y que es muy difícil elegir entre, o este hijo o el otro, y es muy difícil elegir, pero tú imagínate que se da el caso y te dicen, mira, por un tema o por otro, ahora tienes que elegir entre, como decías tú antes, los medios convencionales, con lo cual radio y tele, que es donde has nacido, crecido, y llegado hasta un punto muy grande, o las redes sociales, con lo cual YouTube, y los directos, y TikTok e Instagram. Y sí o sí tienes que elegir una cosa o la otra. No, me quedaría con lo convencional, con la tele y con la radio, por una razón muy evidente, y es que en la tele y en la radio, puedo hacer lo que más me gusta del todo, que es comentar los partidos en los estadios. Ya. Porque claro, eso, o sea, no hay nada, en mi profesión no hay nada más bonito, por lo menos que a mí más me guste, que comentar un buen partido de fútbol en el estadio. Por ejemplo, el martes que viene estoy en Nápoles-Real Madrid, el martes, no mañana, sino la siguiente que viene. Y el miércoles, yo hago Nápoles, me voy de Nápoles a Porto, y hago Porto-Barça en el estadio. O sea, estar en los estadios, en los partidos más importantes, te cuenta que yo, a lo mejor llevo 20 años, pues los primeros 10 años fue menos, pero 20 años yendo a todas las finales de Champions, todos los grandes partidos de selecciones, de la selección española, mundial, la Europa, Copa, entonces, yo por lo menos nunca me canso, hay gente que se puede cansar. Entonces eso, aunque es verdad que, por ejemplo, yo ya en YouTube, en mi canal de YouTube, ya tenemos un acuerdo con Conmebol, yo me podría acreditar para ir a la Copa América, o a la Copa América, de hecho, seguramente Juan Rebellez va a ir a la Copa América. Estamos cerrando cosas con FIFA para ir al Mundial, o sea, yo creo que podría acreditarme con mi canal para hacer todo eso, pero no es lo mismo que transmitir los partidos, o sea, yo qué sé, las últimas 10 o 12 finales de Champions, o sea, todo eso es una cosa que no se puede comparar. Es muy curioso como lo de comentar los partidos, que por así decirlo, lo podrías hacer desde tu casa y te llevaría muchas horas menos de vuelos y de aeropuertos y de dormir fuera de casa, que es una parte que sí o sí, joder, es como decimos en Catalan, fashuga, ¿no? Y que tiene un desgaste, pero aún así, tú por el hecho de poder estar en el terreno de juego y ver la afición, escucharlo, verlo ahí, que probablemente además, seguro que te pierdes muchas cosas del partido por estarlo viendo ahí en directo, que no en un multipantallas, ¿no? Pero prefieres estar ahí. Bueno, en el caso de, por ejemplo, los partidos importantes, multipantallas, se refiere si hay varios partidos a la vez, ¿no? Te imagino, porque... Sí, no, me refiero a varias tomas o lo que sea. No, pero eso lo vemos igual, porque en el puesto de comentarios tú tienes un monitor con la transmisión de televisión, con lo cual eso no te lo pierdes. De hecho, para comentar un partido es infinitamente mejor estar en el estadio, porque ves cosas que no se ven en la tele. O sea, cuando un equipo está saliendo desde atrás, la posición táctica de la defensa del otro equipo no se ve en la tele, porque hay mucha distancia. Tú, o sea, y luego las repeticiones las ves igual, ¿no? Eso no. Pero no hay nada como ver el fútbol en el estadio y comentar los partidos en el estadio. Es que no hay nada ni parecido. Que luego al final sales del estadio y hay un atasco gigantesco y dices, joder, por ejemplo, Nápoles-Real Madrid el martes, yo saldré del estadio a las 11 de la noche y diré, joder, un atasco ahora de la leche al hotel en Nápoles madrugón para coger un vuelo para Oporto o tal. Pero todo eso lo compensa, no va a ser todo perfecto, todo eso lo compensa con estar en el estadio. No es, de verdad que no es ni comparable, por lo menos para alguien que ama el fútbol como lo amo yo, no se puede comparar. Clarísimamente tu cabeza tiene que estar funcionando y compartimentada de una forma que el resto de mortales no nos funciona. Porque el hecho de tú vas, ves el partido, lo analizas, te acuerdas de todo tal, pero luego muchas veces en la previa del partido estás grabando lo que será la intro del vídeo, luego acaba el partido y ya estás grabando ahí otro vídeo, pero luego te... Cuéntame un poco. Bueno, yo llego al estadio y grabo la intro del vídeo de YouTube porque ya sé que es el momento de grabarlo, y luego cuando acaba el partido grabo el vídeo de YouTube. Si me da tiempo, porque nosotros acaba el partido y tenemos un pospartido en la tele, entonces normalmente suele haber quince minutos entre acabar el partido y empezar el pospartido y ahí lo grabo. Tengo a Carlos Martínez al lado que me está mirando y si de repente estamos a un minuto me hace un gesto, dejo de grabar y me incorporo, claro, luego ya seguiré. Pero normalmente da tiempo y si veo que vamos muy pillados como el otro día, por ejemplo, en el Madrid Unión Berlín del otro día, tuvimos que bajar al césped después del partido y ya no me dio tiempo porque era imposible. Entonces ya me quedó quince minutos más. La verdad que les puteo un poco a ellos porque me tienen que esperar. Están deseando irse al hotel y están quince minutos más, pero bueno, por eso son buenos compañeros y me esperan quince minutos más y luego ya voy montando el vídeo en el taxi hacia el hotel o hacia mi casa si es el partido en Madrid, sino hacia el hotel y luego estuvo una más llegar al hotel o incluso desde el taxi. Pero me flipa, yo sinceramente viendo cómo está el canal, cómo funciona y tal, habría dicho, si alguien me hubiera hecho apostar, habría apostado seguro a decir, no, seguro que él graba el vídeo, ya lo manda alguien, la persona lo edita, le mete las imágenes, otra persona es el que lo comparte, otra persona hace las carátulas, otro tal, y él se centra solo en el contenido. Flipa. No, no, a ver, ¿hay algún vídeo que sí? Por ejemplo, los vídeos que hago en el coche, que habrás visto mucho de eso. Sí, sí, sí. Eso sí, eso viene Adri, que es un cámara que tengo yo de una productora con la que trabajamos, entonces, ese sí me lo graba él y él me mete los escuditos. Pero, por ejemplo, el 80% de los vídeos, no hay absolutamente nadie que entre en la producción, nada, todo yo. ¿Por qué? Porque en YouTube, por lo menos en mi caso, es muy importante la inmediatez. Sí, sí, al momento. Acaba el Nápoles-Real Madrid el martes y si yo tengo que mandar el vídeo a no sé quién, meterlo, no sé qué, me lo devuelve, ahí pierdes un tiempo fundamental. Entonces, tengo que subirlo inmediatamente. Sí. En cuanto, por ejemplo, los partidos que estoy en casa, desde este despacho, los estoy viendo y aquí mismo ya tengo las fotos preparadas, con él lo ves, se las voy metiendo y hay vídeos que los saco 12 minutos después de acabar el partido. O sea, lo que, vamos, más rápido es imposible. O 15 minutos después y eso es fundamental, ¿no? Yo creo que eso es clave. Entonces, por ahí también es, eso es, por eso vamos. Hay mucha peña que tiene 25 años y no sabe hacer una décima parte de las cosas, digamos, que se entienden como innovación tecnológica, que tú con más de 50 has tenido que aprender a hacer. ¿Cómo ha sido esta inversión, OBS, etcétera? Bueno, muy autodidacta, ¿no? El OBS me lo pusieron y empecé a aprender y cada vez vas mejorando, metiéndote en páginas web y aprendiendo cada vez más y yo qué sé, las miniaturas las hago con Canva, que me imagino que es una cosa bastante normal, pero cada vez vas innovando, ahora voy a meter esto, voy a meter no sé qué y tal y vas aprendiendo y vas aprendiendo a hacer cada vez más cosas, haces cada vez más cosas y más rápido. Lógicamente, al final te permite hacer lo mismo en menos tiempo o en el mismo tiempo hacerlo mejor, ¿no? Yo qué sé, ahora he descubierto que es una gilipollez, pero he descubierto una cosa que hice, llevo como un mes haciendo que es una chorrada, pero en Canva hay una forma que ni me había dado cuenta yo que hay una forma de que las fotos le des como un poquito más de textura y quedan como medio, no parece un dibujo y me mola hacerlo, entonces se ve distinto, yo qué sé, chorradas y luego con el OBS sin meterlo en directo, el OBS y tal y luego, yo qué sé, por ejemplo, con StreamYard hago muchos directos, entonces tenemos un acuerdo con la Federación Española y otro con la Liga en mi canal y entonces con la Liga comparto derechos, no de la Liga evidentemente, sino de otros torneos que tienen ellos como la Champions de Asia o la Copa Libertadores y me dejan poner partidos en directo, eso los hago con StreamYard o con la Federación también con StreamYard, los directos, bueno, de verdad que soy un poco autodidacta en eso, ¿no? Sí, sí, hostia flipa, mira, dos preguntas más y con eso sí porque no quiero abusar, una, me has hablado por ejemplo de Carlos Rodríguez, ¿no? Tengo Carlos Rodríguez de ahí, suerte, son buenos compañeros, tal, claro, en todos estos años de trayectoria has tenido compañeros de la hostia que además humanamente no sé si es que o fingen muy bien o realmente son así, todos o la mayoría parecen tener una humanidad de locos, si me tuvieras que decir un par de compañeros de toda esta trayectoria, evidentemente algunos ya no están pero que dijeras, hostia, estos dos o estos tres para mí, vamos. A ver, hay muchos que son fantásticos, casi todos, mi hermano del alma es Antonio de Aymiel, supongo que sabes quién es. Sí, ha estado aquí en el canal. Ah, ¿sí? Es prácticamente mi hermano, el otro día comí con él, yo soy hijo único, no tengo hermanos y le coincido con mi hermano, o sea, le conozco desde que empezamos casi juntos, le empecé un poco más tarde que yo en la tele, desde hace treinta y pico años y nos contamos todo, bueno, mi hermano. Y luego, nos queremos un montón, hemos vivido momentos buenos, malos, regulares. Paco González, Paco González es para mí el mejor periodista de radio que hay y es un tío como la copa un pino en todos los sentidos, gran compañero, buena persona, Paco es la leche, o sea, es la leche, la leche. O sea, esos tres son los tres primeros que vienen a la cabeza, luego hay muchos más con los que he compartido muchos momentos y seguiré compartiendo, pero esos tres, Paco, no pongo el orden, pero Anthony, Paco y Carlos. Mucha gente aquí en el chat evidentemente se acuerda de Michael Robinson que habrá sido otro compañero de vida prácticamente. Gran compañero de vida, sí, gran compañero de vida, tantos viajes, tantos partidos, tantos momentos que hemos vivido juntos y con Michael, y con Álvaro ahora también porque Álvaro es un tío, aparte de ser un conocedor del fútbol como he conocido pocos, es un crack, gran comunicador, es una persona bellísima en todos los sentidos, es un tío más, bueno, yo siempre le digo, joder Álvaro, es que eres muy mayor para mis hijas, pero eres el yerno ideal, tío, pero ¿qué vamos a hacer? El sogro ideal, pero nada, pero yo le... Y bueno, Nico Abad, que la gente pregunta por aquí. Sí, porque Nico es otro de los colaboradores habituales del canal. Del canal tuyo, dices. Sí, sí, sí. Ah, sí, pues dale un abrazo de mi parte. Nico y yo tenemos mucha relación, hace mucho que no le veo, porque él se fue a Mediaset y luego ya perdimos un poco el contacto, pero vivimos juntos durante mucho tiempo, en un piso los tres, Anthony, Nico y yo. Sí. Y la verdad que hace, hace, pregunta que en cuánto me paga Florentino, la gente. Unos pies en la cabeza, tío. Yo flipo, macho. Yo no sé si lo dicen en serio, si no lo dicen en serio, pero bueno, es igual. Que, por cierto, esto tú, yo creo que hay una parte, al menos a mí me da la sensación, que de todos estos palos que caen y unos te dirán que eres merengue, el otro que culé, el otro que te paga este, el otro que el otro, pero que tienes la capacidad de tomártelo como te lo has tomado ahora, de con la risa y de dirá, esto lo dirán a coña, jajaja. ¿Cómo te lo vas a tomar, joder? Yo mira, una de las mayores satisfacciones que puedo tener, y creo que esto lo puedes mirar, no sé si es el 50% exacto, pero casi casi el 50% de la gente dice que yo soy un culé de cuna y otro 50% dice que soy un merengón de cuna. Y eso es lo mejor que me pueden decir. Porque eso significa que, te digo de verdad, honestamente, que sin ser de ninguno de los dos, aunque lo fuera, no se me nota, ¿sabes? Ya. Entonces, esa es la clave, tío, esa es la clave de todo. Entonces, porque yo creo que la, yo creo que, yo a los periodistas que son de un equipo, no les reprocho nada, porque evidentemente, si eres apasionado al fútbol, lo más normal es serlo. Pero ya, vivir de decir que lo eres, ahí ya tengo yo más dudas. Ya, ya. Eso ahí intento desmarcar. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere y es respetable. Y luego la gente puede leer y escuchar y ver al que le haga la gana, joder. Y la última, ya listo. Ahora que has dicho esto de Barça, de Madrid, de que te dicen que tal, no sé qué. Este año, para la Liga y para la Champions, ¿a quién ves mejor y con más posibilidades? ¿Barça o Madrid? O sea, solo elegir entre Barça y Madrid, ¿no? Sí. A ver, cuando empezó la Liga, yo daba favorito al Madrid. Incluso pensando que no venía Mbappé. O sea, ya descontando que no venía Mbappé. ¿Por qué? Porque veía un equipo que tiene, físicamente es un equipo muy poderoso, porque todo lo que ha traído, vas lo que tenían los Camavinga, Bellingham, que es un fenómeno, con Amén y ese tipo de, Valverde, son jugadores que físicamente son portentos y yo creo que en una liga tan larga, al final eso cuenta. Porque creo que Modric y Kroos van a pegar un bajón. Bueno, a Modric ayer el partido le pasó por encima, el derbi. Kroos me gustó, pero bueno. Entonces yo creo que ahí es, y el Barça es verdad que había perdido un poquito. A mí la marcha de Dembélé, la verdad que me pareció terrible para el Barça, pero yo no me podía ni imaginar que la Minyamal fuera cual nivel que está. Pero claro, ahora mismo tenemos, las cosas han cambiado, tenemos al Madrid sin Courtois, sin Militao, con Vinicius que va a reaparecer. Y tenemos el Barça que ha fichado a Cancelo, que es un fichajazo. Ha llegado ya a Félix, que está a un nivel altísimo y tiene un equipo, yo creo que por plantilla, ahora mismo seguramente esté incluso por encima. Tengo que estudiarlo bien, voy a hacer un vídeo sobre eso, pero puede estar incluso por encima. Así que probablemente tenga que dar ligerísimamente favorito para ganar la Liga al Barça. Pero la Champions, es que veo muy por encima al City y al Bayern, de los dos, muy por encima, con lo cual no puedo dar favorito a ninguno, ni Madrid ni el Barça. Pero es verdad que les pongo en un segundo escalón. Yo creo que para mí el favorito es el City otra vez, después el Bayern, que ha crecido mucho con Kim Minjai y con Kane. Y luego en un segundo escalón, pongo más o menos a la vez al Madrid y al Barça, al Paris Saint-Germain y al Inter de Milán. El Paris Saint-Germain, ayer jugó con 4-2-4 Luis Enrique, se lesionó en Mbappé, pero no parece que sea nada grave. Y yo es que creo mucho en Luis Enrique, creo que va a montar un equipo que creo que va a dar mucha guerra en la Champions. O sea, que eso es lo que pienso. Maldini, hoy ya sueño cumplido. O sea, yo, digamos que el trabajo es mío y del mes ya lo tengo hecho. ¿Vives en Barcelona? Sí, 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 sí. Pues yo voy mucho y un día quedamos y tomo algo ahí. Sí, sí, sí. El día, yo me adapto si es para venir a comer o a desayunar o vamos al gimnasio o si quieres que veamos un partido. Me adapto a tu horario, lo que sea yo, pam, me pongo ahí y yo calladito, yo solo observando y feliz. No puede estar bien, tío. Mira, yo voy mucho a Barcelona porque tenemos ahí en Barcelona los platos de Media Pro en Movistar. Estamos aquí cerca, estamos aquí cerca. En Glorias. Claro, yo estoy en Poplar Now, estamos a un kilómetro. Ah, ¿sí, de Glorias? Sí, sí. Sí, del centro comercial ese que hay ahí. Total, sí, yo siempre como por allí y siempre me quedo por allí por el nuevo hotel o por esos hoteles que hay. sí, sí, sí. Entonces, cuando vaya te llamo y a mí me parece una buena idea que yo creo que a tu gente le va a gustar que veamos, lo que pasa es que claro, que veamos un partido, si quieres un partido histórico que podamos elegir o un partido actual y lo comentemos juntos. Lo que pasa es que yo no sé si se puede ver el partido, eso a lo mejor por derechos no puede. Claro, quizás si fuera un histórico, ¿sabes? Depende de dónde, o sea, un partido de los mundiales puede ser, bueno, lo estudiamos. Sí, yo qué sé. Imagínate, si lo pones en una esquinita chiquitín, chiquitín. Claro, o un, yo qué sé, me invento, un Barça-Madrid de la época de Cruyff o alguna cosa así, a saber, ¿no? Yo creo que se puede, bueno, lo podemos estudiar y eso a la gente le puede gustar. Sí, sí. Es una buena idea esta para mi canal también. Total, bien, bien, a medias esta. Maldini, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de corazón, espero que lo hayas pasado muy bien. Yo, de loco, es que el chat se lo ha pasado brutal y sé que será complicado pero que ojalá no sea la última. No, no, seguro que no, de verdad, cuando vaya a Barcelona yo, ahora, mira, bueno, si quieres es que no te puedo dar mi teléfono. Sería una mala idea. Luego lo conseguimos de alguna forma. O por Discord, tal cual, me has dicho, hola, ya estoy ahí, luego me lo dejas ahí apuntado, que ya… Mira, te lo apunto ya, espera, esto no se ve, ¿no? No, tranquilo, tranquilo, ¿te imaginas que sale en directo? No, tranqui, tranqui. Sería una putada, ¿eh? Sí, pues ahí, ahí está, ahí tienes mi número. Apuntado, hostia, grande, grande, grande. Vale, Maldini, de corazón, muchas gracias. Un abrazo.